Si me quieres o tal vez, te olvidaste las promesas que nos juramos al estar ¿Cuál fue mi error? Sinceramente no podré vivir sin ti, anhelo tu presencia Tu mujer, si me quieres o tal vez, te olvidaste las promesas que nos juramos Me siento agobiado, llego fatal, de solo pensar que conmigo no estás Quisiera abrazarte y poderte besar, juntos de la mano poder caminar Y dime si acaso me extrañas, porque mi vida te juro que te extraño No puedo y me engaño al tratar de... Tengo tu foto y me pongo a llorar, es como es que yo te puedo olvidar Intento hacerlo y el recuerdo tumba, quiero borrarte y tu imagen retumba El momento se llevo, me abrigo, no asimilo ya no estar contigo Te quiero mi amor, pasaste a decirlo, siento, solo seamos amigos Ya no quiero saber nada de flores, de versos, de rosas, ni cosas de amores Mueren autores por canse de errores, de a ti no lo sabe y rompió corazones La nota que me trajo un grande... Para Perú, para México, para Colombia, para Japón, para Ecuador y para el mundo entero Mi champa record... Mi champa record... Mi champa record... Mi champa record...